La historia del boxeo está llena de emocionantes enfrentamientos y duelos memorables que han capturado la imaginación de los aficionados alrededor del mundo. Uno de esos enfrentamientos que dejó una marca indeleble en la memoria de los fanáticos fue la pelea entre Juan Manuel Márquez y Robbie Pedden. Ambos pugilistas llegaron al cuadrilátero con historias y estilos únicos, generando expectativas previas que mantenían la audiencia en vilo. Juan Manuel Márquez, originario de México, emergió como uno de los grandes nombres en la escena del boxeo internacional. Su estilo técnico y su maestría en el contracolpe lo convirtieron en un rival formidable para cualquier oponente. Márquez era conocido por su habilidad para analizar a sus oponentes y adaptarse a sus estilos, lo que lo hacía un pugilista versátil y peligroso en el ring. A lo largo de su carrera, había enfrentado a rivales de renombre y había demostrado su tenacidad y habilidades en múltiples ocasiones. Por otra parte, Robbie Pedden, proveniente de Australia, tenía su propio camino en el mundo del boxeo. Si bien no era tan reconocido como Márquez, Pedden tenía una carrera exitosa y una determinación innegable. Su estilo agresivo y su capacidad para lanzar combinaciones letales lo habían llevado a acumular una sólida cantidad de victorias. Pedden era un luchador que no tenía miedo de intercambiar golpes en el centro del ring y estaba dispuesto a poner todo sobre la mesa para lograr la victoria. Cuando se anunció el enfrentamiento entre Márquez y Pedden, las expectativas alcanzaron niveles estratosféricos. Dos boxeadores de diferentes partes del mundo, con estilos opuestos pero complementarios, se enfrentarían en un choque de estrategias y habilidades. Los aficionados anticipaban una pelea emocionante y llena de momentos inolvidables. Por un lado, estaba Márquez, el maestro del contragolpe, cuya astucia y precisión podrían ser la clave para desmontar la agresividad de Pedden. Por otro lado, Pedden representaba la posibilidad de una sorpresa con su estilo inalcanzable y sus golpes impredecibles. La pelea se convirtió en una batalla épica de estilos contrastantes. Márquez, fiel a su reputación, buscaba contragolpear de manera magistral. Utilizaba su habilidad para leer los movimientos de Pedden y aprovechar cualquier apertura para lanzar golpes precisos y contundentes. Su guardia alta y su capacidad para esquivar los ataques eran elementos cruciales en su enfoque estratégico. Por otro lado, Pedden no perdía tiempo en presionar a Márquez desde el primer campanazo. Su agresividad y energía eran visibles en cada intercambio de golpes. Lanzaba combinaciones rápidas y variadas buscando abrumar a su oponente con un flujo constante de ataques. Pedden confiaba en su resistencia y su capacidad para mantener el ritmo a lo largo de los asaltos. Los primeros asaltos vieron a Pedden presionando con agresividad, mientras que Márquez respondía con precisos contragolpes que causaban daño. Los momentos de intercambio eran frenéticos y cada boxeador dejaba su huella en el ring. La noche estaba cargada de anticipación, mientras los fanáticos del boxeo se congregaban en el estadio para presenciar un enfrentamiento que prometía ser épico. Juan Manuel Márquez contra Robby Pedden. Dos pugilistas con estilos y trayectorias únicas, cada uno con su objetivo de dejar una huella en la historia del deporte. Desde el primer campanazo quedó claro que los asistentes estaban a punto de ser testigos de algo especial. El combate comenzó con ambos peleadores midiendo sus distancias. Márquez, conocido por su maestría en el contragolpe, optó por una guardia defensiva, mientras que Pedden, apodado Bomba, avanzaba con agresividad desenfrenada. Los primeros minutos vieron a Pedden lanzando una serie de combinaciones explosivas, mientras que Márquez se concentraba en esquivar y responder con precisos contragolpes. En el segundo asalto, Márquez comenzó a encontrar su ritmo. Utilizó su experiencia para anticipar los movimientos de Pedden y lanzar golpes calculados que encontraron su objetivo. Pedden continuó presionando, pero Márquez se movía con elegancia, evitando la mayoría de los ataques y haciendo que Pedden fallara sus golpes. A medida que avanzaba la pelea, los intercambios se volvían más intensos. Pedden seguía avanzando con su estilo agresivo, lanzando combinaciones de golpes desde diferentes ángulos. Sin embargo, Márquez respondía con astucia, esquivando y contragolpeando con precisión milimétrica. El cuarto asalto fue un escaparate de la técnica de Márquez. Mantuvo una distancia controlada y atrajo a Pedden hacia sus contragolpes. Cada vez que Pedden se acercaba, Márquez lanzaba golpes precisos que encontraban su objetivo en la cabeza y el cuerpo de su oponente. Pedden no se dejaba intimidar y continuaba avanzando con su estilo implacable. A pesar de los golpes de Márquez, Pedden seguía lanzando combinaciones y tratando de encontrar aberturas. La batalla en el centro del ring se volvía más feroz con cada segundo que pasaba. Pedden demostró una increíble resistencia. Continuó avanzando y lanzando golpes con determinación, tratando de superar la técnica y la estrategia de Márquez. El ritmo frenético de la pelea mantenían a los fanáticos al borde de sus asientos. A medida que avanzaban los asaltos, Márquez seguía aprovechando su habilidad para contragolpear. Cada vez que Pedden se acercaba, Márquez respondía con golpes precisos y evasivas hábiles. El octavo asalto fue testigo de intercambios emocionantes, mientras que ambos pugilistas buscaban imponer su voluntad en el ring. El combate llegó al noveno asalto con ambos peleadores mostrando signos de fatiga. Sin embargo, la sorpresa llegó en los minutos finales de la pelea. Márquez, utilizando su maestría en la técnica y la táctica, logró lanzar un golpe al estómago de Pedden, que dejó al australiano visiblemente afectado. Pedden, luchando contra la incomodidad, intentó seguir adelante pero finalmente su resistencia cedió. El momento increíble y asombroso ocurrió cuando, tras un intercambio de golpes, Pedden vomitó en el ring. El público quedó atónito por la inesperada escena, mientras los médicos entraban para evaluar la situación. Pedden, en un acto de valentía, intentó seguir, pero el árbitro decidió poner fin a la pelea en ese momento. Con la pelea detenida debido a la condición de Pedden, Juan Manuel Márquez fue declarado el ganador por rendición en el noveno asalto. Aunque el combate había llegado a un sorprendente y repentino final, la batalla que ambos pugilistas libraron en el ring quedó grabada en la memoria de los fanáticos del boxeo. El enfrentamiento entre Juan Manuel Márquez y Robby Pedden fue mucho más que un simple choque de puños. Fue una exhibición de habilidad, estrategia y valentía. Cada asalto contó una historia, y la pelea en su conjunto dejó en claro por qué el boxeo es un deporte que trasciende las simples estadísticas. La noche en que Márquez hizo vomitar a Pedden quedó como una muestra de la imprevisibilidad y la emoción que el boxeo puede brindar. Un recordatorio de que, en el ring, cualquier cosa puede suceder. Incluso, dejar el suelo manchado de los tacos que cenó el australiano el día anterior. Gracias por ver este video y suscríbete para más contenido sobre el increíble mundo de las artes marciales.